Y en el día de ayer la FIFA dio a conocer quién será el árbitro que dirigirá el partido inaugural de este Mundial. Finalmente lo eligió a Néstor Pitana junto a sus asistentes Juan Pablo Velati y Hernán Maidanan. Ellos componen la terma arbitral que dirigirá el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita como partido inaugural de este Mundial. Ayer la FIFA confirmó a Néstor Pitana como el árbitro para este partido en la Copa del Mundo. El jueves 12 de junio en el Estadio Luzinki de Moscú. El misionero será asistido por sus compatriotas Juan Pablo Velati y Hernán Maidana. Con Sandro Ricci de Brasil como el cuarto árbitro oficial. Además el equipo de Video Assistant Referee estará compuesto por Massimiliano Gerratti de Italia, el VAR. Mauro Vigliano de Argentina, AVR1. Carlos Astroza de Chile como AVR2. Y Daniele Orsato de Italia como AVR3. Pitana se convertía en el tercer argentino en dirigir el partido inaugural de un Mundial. Ya que Ángel Coereza arbitró Alemania Federal y Polonia en 1978. Y Horacio Elizondo lo hizo en Alemania 2006 cuando fue designado para el encuentro entre el local y Costa Rica. Además el misionero igualará a Ángel Coereza que lo hizo en México en 1970 y Argentina en 1978 como los dos únicos jueces argentinos en arbitrar en dos Copas del Mundo. En 2007 Pitana hizo su debut como juez en Argentina y en 2010 dirigió su primer partido internacional. Cuatro años más tarde participó del Mundial de Brasil donde arbitró cuatro partidos incluyendo el cruce entre Francia y Alemania en los cuartos de final. Además impartió justicia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Copa Confederaciones de 2017. Once años de trayectoria para Néstor Pitana que será el árbitro del partido inaugural de Rusia y Arabia Saudita. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?